buenos días buenos días mi gente nos encontramos en el guayabo número 2 aquí una bonita aldea desde aquí le dicen las tres graditas aquí de nuestro amigo luis antonio ruiz aquí en las primeras casas de del guayabo y dice el que son son famosas estas tres graditas mucha gente ya ya conoce de aquí esta es la humilde casita del amigo miren está bien bonita la casa y estas son las famosas tres gradas y entonces y saludamos al amigo verdad y estamos en esta bonita comunidad saludándolo a él y a toda su familia y vamos a saludar no aquí es buena camisa sí saludamos aquí a nuestro amigo gabriel castro rodríguez y a su esposa evelyn canales también saludamos a su a la prima nuestro amigo gabriel brenda escobar y a su esposo jeremia rubio y su hija alixi gabriela hasta atlanta guayabo guillermo y a su esposa hasta mazachusset a mazachusset a mazachusset a mazachusset nuestro amigo eh verdad uy seguimos aquí saludando eh nuestra amiga no de mi gómez y a su esposo jose y a sus hijos a claudia silva a daniel jiménez a don manuel baquedano a marvin gutiérrez a nuestro amigo estive padilla perdón esta es una bonita comunidad de aquí el guayabo número 2 andamos grabando videos aquí porque no no habíamos tenido gusto venir a grabar aquí verdad entonces vamos a mostrar aquí de donde empezamos bien aquí empezamos desde la aldea del guayabo número 2 sus casas son gente muy humilde bien gente que vivió aquí un saludo especial a todos los amigos del guayabo número 2 esto queda adelantito de limón la mano izquierda saludamos a a nuestro amigo también eh mando el baquedano saludamos también a a todos los amigos a todos a Omar Pineda a Berenice González Pineda y a Rogelio Cárdenas ven que bonita la calle aquí aquí se transmite una gran tranquilidad y le voy a enfocar en una milpa que hay una milpa ven que bonita hace bien el fondo la milpa aquí muy bonito porque la gente es muy tranquila muy respetuosa y muy amable entonces a nosotros da una gran satisfacción eh yo seguí grabando así aunque con un poco de sacrificio ven que bonita la casa un poco de sacrificio porque los venimos en en bus y aquí vamos caminando y vamos a ver si pedimos salón porque para ver si grabamos unos dos videos verdad aquí no hay bus y mototaxi cuesta que pasen entonces eh andamos haciendo este gran sacrificio para todos los amigos que están suscritos al canal y que les gustan nuestros videos hay gente que está suscrita al canal y no conoce estos lugares entonces repetimos aquí se llama el guayabo número 2 adelantito del limón a la izquierda agarra un desvío ahí a la izquierda aquí queda esta comunidad del guayabo número 2 el guayabo número 1 es antes de llegar a San Lorenzo y este es el número 2 tiene una casa muy humilde miren esta gente vive gracias a Dios la verdad bien tranquila bien tranquila un día Aquí seguimos grabando, para todos los amigos y amigas que están suscritos al canal y como les repito, estamos haciendo un gran sacrificio aquí, para tener vídeos y que los miren ahí, en su casa, nosotros lo hacemos con mucho precio y aquí pues vamos a, lo más probable que vamos a ver Jalón, aunque aquí casi no pagan muchos carros pero, es bonito grabar en las comunidades, gente muy tranquila miren, estas calles miren, que tranquilidad transmiten estas comunidades miren no hay bulla, la gente vive tranquila y bueno, bien bonito, bien bonito para que vamos a Antonio Campos Sierra y a su esposa y a sus hijos, a San Pedro Sula, a Elizabeth Toscano y a toda su familia, a su madre, a sus hijos, hijas, hasta Mesa Patrante, una fiel seguidora de nuestro canal, a Luisa Toscano también, hasta Estados Unidos, a Estados Unidos, ellos pues, están suscritos al canal y a los que no están suscritos pues, les pedimos que se suscriban a, a Juancho Nacabomenses pedimos que se suscriban entonces, para que miren, esto hemos hecho videos en una carreta antigua miren, están en buen estado miren, mil de casitas de adobe y aquí seguimos, seguimos grabando con mucho aprecio, hacia todos los amigos y las amigas esto es, esto es en el guayabo número 2 esto pertenece, creo, a Nacabome gracias